Únete a la venganza de la gente normal. Rock and Pop Hay que ensayar harto para poder hacer un show Una cosa completamente buena Nueva, pero además como merece una vocación como esta, ¿no? La conmemoración de los 100 años Hace harto tiempo ya ensayando Primero en la casa del Camilo, así a puro piano y voce Y ya hace como dos meses con un instrumento Para los que no saben, estamos preparando para este juego Una versión rockera de la cantata de la Santa María de Iquique Y está súper buena Dura aproximadamente 50 minutos Y el relator es el Pato Pimienta Que lo vengan en una faceta más seria De lo que ya están acostumbrados a la última Está súper bueno Y como dato, ¿por qué el Pato Pimienta? Que él fue uno de los, junto a la Pato Bellina Que hizo la obra en 1907 Y fue uno de los que Hizo toda la investigación De hecho hicieron la caminata De los obreros ellos Y saben mejor que nadie de la obra Entonces por eso lo escogimos Y ya está saliendo súper potente Y con hartos sentimientos Así que invitar a toda la gente a la 8 Ahí en el Paseo Burna, al frente de la moneda A ver este evento Lalo, ¿cómo se gestó esta idea? ¿Y cómo fue el trabajo de adaptación para Chancho en Piedra? Y mantener el concepto de la cantata Ahora cantata rock ¿Cómo fue esto? Bueno, la idea la teníamos hace tiempo Desde que como que conocimos a los Quilapayun un poco Pero nunca la había como una De repente con el Ricardo Venegas Padre Que fue con el que hicimos más amistad Estaba como la idea de todo Pero nunca la concretamos Y ahora cuando eran los 100 años De la matanza Dijimos ya, tiene que ser ahora Y justo ahí En un carrete de esos de principio de año Con Camilo Salinas Como que le contábamos Ya le enganchó el tiro Llamamos al Ismael Lo empezamos a juntar Primero a nivel de reuniones Qué podríamos hacer Cómo la podríamos actualizar Y después ya empezamos a juntarnos Y todo Se empezó a sumar gente Se sumó el hijo del Ricardo Venegas El Caíto Y el Fernando Julio Porque tiene hartos Artos instrumentos O sea, violonchelo Entonces Necesitábamos ese color Y luego después Ensayando, ensayando, ensayando Primero la ensayamos tal cual Después cuando la empezamos a rockear Ahí empezamos a ver Cómo la hacíamos Si era más Porque hay temas que daban No sé Hay un tema que se llama Soy obre Soy obrero Y el rockearlo y el beat Es súper parecido a A Beautiful People Que esto es el principio Suena Súper parecido Y era como muy Obvio Entonces le tratamos De hacer otro risco Y todo Para que no se haga tanto Y aparte Hasta nosotros hueleamos No imaginamos a toda la gente Molestando con lo mismo Entonces Así otras cosas Algunos coros No los podemos repetir mucho Porque se transformaba muy Porque como una obra Súper lineal Entonces nos daba Como para hacer canciones De la obra Entonces por eso Como que respetamos Harto las partituras Pero sí Y la potencia Se siente A niveles ya casi Fantomas en algunas partes Y otras partes Como mucho más folclórico Normal Llevan mucho tiempo Ustedes trabajando en esto Me contai el otro día Cuando hablamos telefónicamente ¿Te acuerdas? Que están así como Desde marzo Ya trabajando en la adaptación Hasta ahora Sí Desde marzo partimos Como te decía En la casa del Camino Como una vez por semana Pero ya hace como un mes Estamos todos los días En las al ensayo Y contentos con el resultado Se ha sumado a este A esta conversación Y a este foro Para que nos cuente un poco más Acerca de la cantata rock De este jueves Juan Eduardo Faúrez De El Injo Bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido Corriendo aquí para llegar Sí Hago una ceremonia No me imagino Todo bien Oye bueno Cuéntanos un poco Lo que significa Acercar un poco Como esta historia De Chile a la juventud Esto tiene que ver Con la recuperación De la memoria histórica Lo que pasó hace 100 años Y ojo Que las estadísticas Algunos hablan de 1500 3000 3500 Pero Gran parte de esas muertes Eran jóvenes Trabajadores Del salitre Y por tanto Nosotros como instituto De la juventud Cuando se nos acercó La gente de Los Chanchos Obviamente Accedimos a participar Y a auspiciar En esta iniciativa Porque la memoria histórica Tiene que recordarse Eternamente Para que no vuelva a ocurrir Lo que pasó hace 100 años Y con una adaptación Es decir Lo que escucharon Nuestros viejos Yo escuché la cantata En vinilo Ahora la van a escuchar Mis padres Hijos Sobrinos Y por tanto Lo que nosotros queremos En el paseo Bulnes El próximo jueves A partir de las 8 de la noche Es que sea como Un encuentro intergeneracional Nuestros viejos Que la escucharon En vinilo Y ahora que los jóvenes Que quizás nunca la han escuchado Que la escuchen Con una versión moderna Una cantata rock Realizada por Los Chanchos Los Kila Y bueno Para seguir haciendo Como Guzmán Que en algún momento Fue entrevistado Acá en este Sendo Show Que es el hombre La batalla de Chile Documentaliza todo Creo que aquí También está la historia En el proceso De ser escrita Y también de ser interpretada Que ustedes 100 años después Hagan en vivo Y que esto Me imagino Que van a ver cámaras Documentándolo Para que después Se muestre Como un siglo después Una banda de rock actual La gente de Link Hub La juventud Del siglo XXI Le rinde un tributo Más que nada Me imagino Porque es muy atractiva La gesta heroica De lo que hizo esa gente Claro Y es un tema Que está muy presente El tema de los derechos De los trabajadores Algo de una lucha constante Que tenemos que dar todos Y esto no tiene que ver El gobierno Y nada Sino que aquí estamos hablando De que la ciudadanía joven Tiene que entender La memoria histórica Y que construir Una sociedad mejor Depende de todos nosotros Claro que sí Buenísimo Súper Oye Está entonces La invitación Para que la gente Llegue temprano también Porque si se llevan El cancionero Claro, claro Un regalito ¿Cierto? Las primeras ¿Cuántas eran? Tres mil Tres mil Tres mil personas Van a ser su cancionero gratis ¿Cuánta gente más o menos Esperan ahí? Es difícil Es difícil Pero creemos Que van a ser más de tres mil personas Sí, desde luego Y lo que queremos Es que los jóvenes Lleguen a sus padres A sus abuelos A sus familiares Que sea una cuestión Intergeneracional Que el viejo Nuestros viejos Lo escucharon en vinilo Ahora escuchen La versión de los chanchos Los kila Los inti Esta nueva generación Y principalmente Recuperar la memoria histórica Que los jóvenes sepan esto Para que nunca más vuelva a ocurrir Y desde luego Generar conciencia De que este país Lo construimos todo Y los jóvenes Somos el pilar fundamental De la creación De este nuevo chico Así como lograron los kila ¿Lo grabaron ustedes también o no? ¿No? No, hasta el momento Ni siquiera para nosotros Pero tenemos plan En un futuro grabar Sería bonito Y es importante que Ah, la Roca en Pop Lo va a grabar Y lo... Por supuesto Lo va a grabar Así que Nosotros estamos viendo La posibilidad Y la técnica Hacerlo completamente en vivo Y mostrárselo a los archivos Así que la gente Que vive en regiones O los chilenos Que están fuera En el primer online Y todo Así que Sí Es una súper buena noticia Bacán Muchas gracias por la visita Lalo Gracias a ustedes